Arachaldeon, buenas tardes. Estamos viendo parte del entrenamiento de la Real Sociedad, una Real Sociedad que este día también ha trabajado y que prepara su compromiso frente al Getafe. Recuérdenlo bien, una y media el domingo en el Coliseum con el arbitraje del catalán García Verdura, que es el más joven de primera división. Ojo, que ya expulsó a Ramiro como referencia a tener en cuenta. Jaime Latre estará en el bar. El Getafe ya lo conocen ustedes. Equipo aguerrido, complicado, difícil. La Real Sociedad que sigue trabajando en clave europea con 50 puntos. Para mañana ya sabrá y para el domingo el marcador del partido del Athletic Club de Bilbao. En fin, tendrá todas las cartas marcadas para saber en qué parámetros debe moverse. Partido complicado en Getafe. No vamos a descubrir aquí la penicilina en estos momentos, sino que la Real tendrá que trabajar con todas sus fortalezas. Ya ha demostrado durante los últimos años que son muchas y que le tienen que permitir llegar a esta champa final de la temporada en las mejores condiciones posibles. Además le acompañará, como no, la afición hasta Getafe y allí buscará sus mejores sensaciones. Y esto vamos a valorarlo también en su justa medida. Vamos a escuchar a Imanol Alguacil en una breve reflexión sobre este partido contra el Getafe. Domingo, no lo olviden, una y media en el Coliseum. Bueno, está claro. O sea, se lo he dicho antes a Sias, ¿no? No estaba ni triste ni cabizbajo. O sea, estábamos enfadados. Pero entiendo que es lógico. O sea, yo no puedo... Y es verdad que salí tranquilo, pero evidentemente enfadado. No puedo deciros otra cosa porque estaba así. Y los jugadores igual. ¿Por qué? Porque entiendo que habíamos hecho un partido para poder ganarlo. Y de hecho, para el minuto 75 el partido tenía que estar resuelto. Punto y se acabó. Bueno, pasado eso, ya está. Afrontar el futuro son siete partidos. Empezando por este Getafe, que va a ser muy complicado. Pero ya está. Quedan muchos puntos en juego. Muchos partidos complicados, difíciles. Y como siempre os digo, a ver dónde estamos faltando tres jornadas. Nosotros, quitando el año pasado, las veces que nos hemos clasificado, por si a alguno se le ha olvidado, ha sido en la última jornada y en los minutos de descuento. Bueno, es cierto que hemos conocido también que se adelanta ese partido de Liga frente al Real Madrid el día 27, viernes a las nueve de la noche en el Real de Arena. Real Madrid que se clasificó, como todos ustedes saben también, para disputar las semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar al Manchester City. Ahora tendrá que trabajar y duro. También lo tendrá que hacer el adversario frente al Bayern de Múnich, una eliminatoria de las importantes. Tras la solicitud del Real Madrid, ese choque se disputará, por lo tanto, en el Real de Arena el viernes a las nueve de la noche. Y en el capítulo femenino, la Real Sociedad de Natalia Arroyo viaja con destino a Valencia y allí disputará el domingo por la tarde, un choque importante también frente a la Valencia a las cuatro de la tarde. Las chicas de Natalia Arroyo que tendrán también que ofrecer su mejor versión. Quieren concluir esta fase antes de la final frente al Barça que van a trabajar, van a intentar llegar en las mejores condiciones posibles. En una final puede ocurrir absolutamente de todo. Otra cosa es una liga regular. Pero a la experiencia dice que en una final cualquier equipo te puede hacer un traje. Y la Real está capacitada para ese tipo de cuestiones. Vamos a ver si lo puede lograr. Bueno, pues antes este partido de Valencia, recuérdenlo, a las cuatro el domingo. Descendemos un par de peldaños, buscamos la primera federación. ¿Qué competición la primera federación? Antes hablábamos que era una trituradora, ahora que es un demoledora. En fin, todo es cuestión de romper estadísticas, banquillos, disgustos, entrenadores. Entonces ocurre absolutamente de todo, salvo para un Castellón que ya estará la próxima temporada en la Liga Profesional. Y decimos todo esto porque fíjense también que el Málaga, lo que le está costando volver a la categoría O de plata, y al Deportivo de la Coruña, Málaga, donde trabaja, como saben ustedes, Alberto Iturralde, el técnico de Asterraga. Bien, pues con todo esto hay que señalar que la Real Unión recibirá el próximo domingo a las seis de la tarde en el Estadio Ungal al Unionistas de Salamanca. Unionistas que superó al Barça B, al Barça Athletic, el otro día por cuatro goles a uno. Es un adversario que ganó con autoridad en la primera vuelta, ante un Real Unión que sufrió un duro varapalo el pasado fin de semana, el sábado, en Sestao, frente al Sestao, en Las Llanas, a puerta cerrada. Y jugó mejor. El único que puso el fútbol fue el Real Unión. Pues fíjense, si puso el fútbol, tuvo las oportunidades y no ganó, ¿cómo tiene que estar ahora mismo el equipo unionista a esos niveles? Hago el trabajo, compito, pero no llego a concretar. La situación es difícil, es complicada, porque los adversarios también aprietan por la parte de atrás. Y esto genera dudas, desencantos, desilusiones en el público, entre los integrantes del vestuario y siempre es un problema. De momento, ese buen trabajo con la llegada de Fran Justo en Sestao no tuvo reflejo en el marcador. Vamos a ver si este domingo tiene ese reflejo y el Real Unión puede sacar lo mejor de sí mismo. Hay un llamamiento especial para que acude a la afición. Vamos a ver si el estadio, de nuevo, muestra su mejor versión, está encalamado y está con el equipo. Porque esas aperturas se notan, las nota el adversario unionistas, que ha salvado los muebles esta temporada. Una primera federación que es francamente complicada. También, como esta mañana comparecía entre los medios, Fran Justo, el técnico del Real Unión. Bueno, lo anterior lo tenemos que vivir, lo tenemos que digerir y a partir de ahí tenemos que continuar. No hay tiempo para lamentarse, pero sí que es verdad que lo tenemos que tener presente. Creo que en esta corta pero intensa etapa o viaje en la que nos hemos embarcado de ocho semanas, tenemos claro que iba a haber de todo y creo que hemos tenido una semana en la que hemos conseguido hacer victoria. Hemos tenido una semana en la que hemos hecho derrota muy a nuestro pesar y los análisis que tenemos que hacer de puertas para adentro se han hecho. El trabajo y el punto de mejora también y tenemos que entender en el punto de la competición y de la exigencia que tenemos que un equipo tiene que hacer muchísimo más de lo que hizo el sextavo el otro día para ganarnos. Que no puedes ir a jugarte estos partidos que son todos a vida o muerte y hacer un buen partido y perder 3-1. Al final algo hicimos muy mal y de eso tenemos que aprender y por eso no lo tenemos que olvidar. Lo tenemos que tener muy presente para intentar de aquí en adelante que suceda lo menos posible. Pero ya con la mirada al frente, jugamos en casa, estamos en el estadio Ungal, estamos con nuestra gente y tenemos ante nosotros una oportunidad maravillosa para poder dar un paso importante y estamos preparados para ello teniendo en cuenta la dificultad que nos vamos a encontrar. Sí, viene probablemente uno de los equipos que más mérito tiene de la primera red para mí. A nivel de afición, a nivel de directiva y por supuesto de sus jugadores y cuerpo técnico. Creo que están haciendo un trabajo maravilloso. Es uno de esos equipos en los que hay mucha participación, en los que compite de una manera muy similar juegue quien juegue. Y creo que eso habla muy bien de Dani Ponzi y de su cuerpo técnico. Creo que son un equipo que siempre presenta batalla, que el domingo nos va a presentar muchísima batalla, que probablemente es un ejemplo de cómo hay que competir a este deporte. Pero también es un equipo que tiene sus puntos débiles, tiene sus puntos fuertes que vamos a intentar minimizar. Como conseguimos minimizar, por ejemplo, la semana pasada los del sextao. Pero he tenido que aprender, por ejemplo, de cómo compiten un bionistas para que minimizando al rival que no sea capaz de sacarte el partido adelante. Como bien dices, va a ser un equipo que va a estar muy bien organizado, muy bien organizado. Es muy difícil meterle mano, es que le costó meterle mano a los mejores equipos del fútbol español en Copa del Rey. Es un equipo que nos va a amenazar constantemente. Es un equipo que tiene un balón parado increíble. Es un equipo que transita muy bien, que lo tiene muy claro. Que consigue generar muchísimas situaciones de área en las que no tienes tiempo, en las que llegan con muchísima gente, con muchísima hambre, con mucha energía. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para esto. Pero nosotros también somos un equipo que tenemos muchos puntos fuertes. Somos un equipo que sí que es verdad que el nivel de juego, de modelo de juego, de lo que tiene que mostrar el equipo. Creo que en estas dos semanas dimos un paso importante. Conseguimos marcar esa línea que yo dije de que tenemos que estar realmente bien en el juego. Y si estamos realmente bien en el juego, conseguimos esa estabilidad dentro de la dificultad. En estas ocho semanas, pues vamos a estar cerca de que caiga para nosotros el número de partidos que creemos que tiene que caer. El día de Cornellá lo conseguimos. El día de ese estado, en cosas estuvimos mejor que el día de Cornellá. En otras cosas puntuales, no. Pero el equipo volvió a estar bien en líneas generales. Y al final esto es lo que nos tenemos que proponer las seis semanas, porque somos capaces de mantener esa estabilidad en el juego. Vamos a conseguir las victorias que necesitamos para conseguir ese gran objetivo y también difícil objetivo final. Y estamos en casa. Estamos con nuestra gente y al final esto sabemos que pasa por aquí. Sabemos que tiene que ser el factor diferencial y ya con muchas ganas de volver a respirar el ambiente del estadio ungar el domingo. Un Real Unión importante, una información que saben que llega desde aquí, desde Teladón, llega mucho a todas las bambalinas, entre todas las bambalinas de la ciudad, en el ADN de Irún. Y además ahora lo hace con un muy buen amigo del Real Unión, que es Víctor Hernández de Pinturas Mera. Pinturas Mera ha colaborado con el Real Unión toda la vida. Con los veteranos del Real Unión toda la vida. Y Pinturas Mera está en esta casa y está colaborando con el Real Unión y seguro que su fuerza también le va a permitir al Real Unión estar en una dinámica más importante. Pinturas Mera está con el Real Unión. Y el Sanse también, pues está complicado para el Sanse también. Ni más puntos, tiene 40 en la clasificación, pero se le han complicado las cosas al equipo de Sergio Francisco. Es verdad que Manuel Albacil ha tenido que echar mano de alguno de esos futbolistas esenciales, pero vamos, que se han complicado las cosas. Son también las cuestiones de un filial. El filial está creado para ser sustento y alimento de una primera plantilla en un futuro. Y con eso hay que contar. Con muy buenos partidos y con otros no tan buenos. Pero se trata de progresar, de mejorar, sobre todo a nivel individual, que cada uno pueda extraer lo mejor de sí mismo. Se va a enfrentar al Fuenlabrada a las 4 de la tarde en las instalaciones de Ceobieta. Bueno, pues suerte para nuestros dos representantes en un fin de semana de nuevo, como casi siempre decimos, complicado y complejo en esta trituradora de categoría que es la Primera Federación. Hablamos de Balomano en Superamara, Vera Vera se enfrenta a la Aula Valladolid en el Huerta del Rey esta noche a las 9. O sea, en nada, en nada comienza este partido importante para las chicas de Imanol Álvarez. Ahora les voy a contar yo alguna historia de Huerta del Rey, donde el Vidasoa históricamente ha tenido muchos problemas y donde el 9 de noviembre empató a 26 el conjunto de Superamara. Decíamos, preguntábamos ayer a Imanol Álvarez, las fortalezas que tiene Vera Vera es una pista idónea para competir primero. Sí, sí, ellas también tienen calidad. Y tiene razón, Imanol Álvarez, también tienen calidad. O sea, no pudieron demostrarlo por la contestación deportiva de la última comparecencia en Algasca, pero lo cierto es que Caja Rural Aula Valladolid va a ser un equipo muy complicado. Van a poder presenciar el partido por teledeporte, pero lo van a escuchar por la radio. Eso es, por la radio. Chingu de Radio acude a Valladolid para ofrecerles este partido. Siempre hay alguien que no puede estar en ese momento con la televisión y en otros ministerios, o que está en el cuarto del ordenador, o que está buscando el marcador en chingbudigradio.com. Evidentemente, este choque van a disputar frente al conjunto de Aula Valladolid. A Rural, que han quedado muchas victorias esta temporada y que es un buen equipo, una recuperación de jugadoras también por parte del Superamara Vera Vera, al que nosotros auguramos, en cualquier caso, un buen resultado hoy en Valladolid y para preparar la vuelta de la manera adecuada. Vamos a estar pendientes de este choque que comienza a las 9 de la noche, enseguida en Huerta del Rey. Qué pabellón, cuánta historia hay aquí, qué carga simbólica, cuántas emociones y cuánta exigencia para todos los equipos en chicos, en chicas. Bueno, pues Superamara Vera Vera, que tiene esos valores, pero está algo preocupado. Y Manol Álvarez. Bueno, no lo vamos a ver al 100%, no lo sé. Seguro que las jugadoras que han venido de la selección, sobre todo las que han jugado del Preolímpico, pues van a tener, no han tenido los suficientes días de descanso como para hacer frente a un partido tan importante. Eso es seguro, ¿no? Pero, por otro lado, también he comentado que hemos aprovechado para recuperar a dos o tres jugadoras que estaban tocadas o que no jugaron ese último día y ellas van a estar. Tampoco sabemos realmente en qué condiciones, ¿no? Y no hay tiempo ni amistosos ni más semanas para jugar. Hay que hacer frente a este partido este viernes. Y es importante que si mentalmente vamos fuertes, vamos tranquilas, y sabiendo de la importancia que tiene el encuentro, pues seguro que físicamente lo notaremos menos. Tenemos jugadoras suficientes para hacer frente a un partido así de duro y yo creo que es un estímulo muy bonito. No va a ser fácil, pero es un estímulo chulo ir ahí a empezar el playoff. Yo creo que no va a influir. Al final, ahora todo el mundo parte de cero. Con este formato de este año, yo creo que todo el mundo se democratiza más. Las opciones de ser campeón, me parece a mí. Es súper importante el equipo que juega primero en casa. Si ganas ese partido, sabes que tienes asegurado un partido a diez minutos. Cuanto menos tiempo, todo es igual a más la calidad aparente de los equipos. Entonces, creo que es importante afrontar ese primer partido, en nuestro caso, este en Valladolid, pues pensando o queriendo jugar una final. Bueno, no sé, como tú dices, no sé si se puede elegir. Tampoco las opciones que había no eran fáciles, ¿no? Era ir a Guardés o ir a Granollers o ir a Beti, a Pamplona, que repito, igual aparentemente es un equipo de menos calidad que nosotros o la clasificación lo ha dicho así. Pero claro, ahora todos empezamos de cero. Y esos equipos, el equipo que juega el primer partido en casa, sabe que si gana ese partido, pues sus opciones se multiplican, ¿no? Y eso le da mucha más peligrosidad, aparte de la que ya tiene el equipo de aula y un campo como Huerta del Rey, que siempre aprieta mucho, ¿no? Es un campo muy difícil para Vera Vera y para el resto de equipos que juega allí. Y yo creo que nadie gana fácil. Pero bueno, esperemos que también es una competición diferente y nosotros vayamos sabiendo de la importancia de ese partido. Aitor Rodríguez Lopetegui, reparación y mantenimiento de ventanas de aluminio PVC y persianas. Convertimos además tus ventanas en oscilobatientes sin tener que cambiarlas. Llámanos e infórmate. Aitor Rodríguez Lopetegui. Aitor Rodríguez Lopetegui. Seguimos con Balomano y ahora buscamos la referencia masculina. Y en Irún, con el Vida Soa, tenemos un recuerdo especial también para Aitor Rodríguez Lopetegui. Luego les explicamos los detalles, pero el Vida Soa Irún viajará mañana con destino a León. En el Palacio de los Deportes de León se va a enfrentar al conjunto de la de Mar. Solo ha ganado un equipo en el Palacio, el Barça. Con eso está todo dicho. Un equipo que juega muy bien a contraataque, transiciones se les llama ahora, que tiene muy buen repliegue. Era el antiguo balance defensivo. Un equipo que puede tomar la medida a cual quien juega muy bien a balomano. Tienen los fundamentos técnicos tácticos necesarios. En fin, un equipo de calidad con vaivenes, con altos y bajos a lo largo de las últimas temporadas. No es aquel grandísimo que aspiraba y competía por luchar la Liga con el Barça, pero es un equipo, en cualquier caso, muy competitivo. El Vida Soa lo va a tener difícil, complicado. No obstante, es segundo en la tabla. Va a ser, mucho decir, ¿no? Pero va a ser subcampeón de la Liga Plenitud si no hay grandes disgustos, porque es verdad que está al acecho. Logroño tiene que enfrentarse y, además, que quiere terminar de la mejor manera posible la temporada. De un Vida Soa que recupera a Jakub Skriniak para acompañar a Mehdi Arbawi, baja, segura, Yulen, Mujica, el lateral derecho de retería. Tendrá que competir, defender bien. Cuando defiende bien en León, en el Palacio, consigue ganar. Lo contrario, va a tener que sufrir mucho. De esta manera se expresaba Jacobo Cotara, acompañado por un clásico de nuestro equipo, Irundarra, Miquel Zavala. Sí, por el histórico, por el club al que nos enfrentamos, por el escenario y, sobre todo, porque están siendo uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. En casa solo han perdido con el Barcelona en toda la temporada. Y, bueno, sabemos que va a ser un partido difícil. Ellos están ahí en buen momento. En casa está siendo muy, muy competitivo. Están sacando a sus rivales de partido prácticamente en la primera parte. Y, bueno, es un reto motivante para nosotros. Sí, sí, en la segunda vuelta está compitiendo muy bien. Sobre todo en casa. Fora ya cuesta un poco más, como a todo el mundo. En esta liga es oval, pero en casa están siendo muy, muy competitivos. Un partido que va a ser muy difícil para nosotros. Bueno, habría que preguntarles a ellos. Pero sí es verdad que hay una evolución del equipo. Ahora el equipo está mucho más cuajado que en la primera vuelta. Y va a ser más difícil de batir. Bueno, yo creo que es histórico ahí en León nuestro repliegue defensivo. Ser capaces de, primero empezando por el ataque, de no generar ocasiones de contraataque fáciles para el rival. Y replegando muy bien. Es un equipo que corre muchísimo, sobre todo en casa. Y que, bueno, puede ser una de las claves del partido. Luego, contra la de Mar, cuando nosotros estamos a muy buen nivel defensivo, nos encontramos más cómodos compitiendo contra ellos. Entonces yo creo que, bueno, puede ser dar nuestro máximo nivel defensivo. Y luego, bueno, pues cuidar ese contraataque. Que el partido vaya que tenga que enfrentarse a nuestra defensa, pero ya formada. No, hay que pensar en nosotros. Tenemos que pensar en nuestros partidos. En sumar el mayor número de puntos posibles. Y ponérselo difícil o más difícil a los rivales. Todo el mundo está con luchas por encima y por abajo. Podemos tener enfrentamientos que van a ser difíciles. Porque podemos encontrarnos a equipos que se van a jugar mucho cuando parecía que no. Y, bueno, nosotros tenemos que pensar lo nuestro. Empezando por el domingo, que bastante dificultad tiene el partido como para pensar más allá. ¿Vuelve Yacu? Sí, en principio sí. Ha estado entrenando esta semana. Y con buenas sensaciones. Y si no ocurre nada negativo, en principio sí. Sí, nos ha servido para resetear un poco esas molestias. Ya el propio partido del sábado pudimos dosificar muchísimo. Y eso es un gran alivio en esta altura de la temporada. Y, bueno, pues el equipo sí se encuentra mejor. Sigue habiendo jugadores con molestias, lógicamente. Pero el equipo se encuentra bien físicamente. Sí, yo creo que sí. Somos el segundo mejor equipo de la liga ahora mismo. Ellos es verdad que son muy fuertes fuera de casa. O sea, en casa, perdona. Pero, bueno, nosotros también fuera. Vamos con la mentalidad de que podemos ganarla cualquiera. Que hay que hacer las cosas bien, obviamente. Y, bueno, eso con la mentalidad de traer los dos puntos a Irún. Sí, sobre todo porque ellos son muy fuertes en casa. No han perdido casi ni un partido este año allí. Y, bueno, por eso es la dificultad. Pero, bueno, nos quedan cinco partidos que todos son muy complicados. Aquí en casa somos más fuertes. Pero, bueno, nosotros estamos con la mentalidad de que hay que conseguir el máximo de puntos posibles lo antes posible para consolidar ese segundo puesto. Bueno, pues como les digo, el Vidasó a Irún, que además tiene que cumplir referentes con Cantera en su compromiso en la fase de sector. Y, bueno, estamos en ese tramo importante de temporada. Estos días se ha anunciado también la posible incorporación. No el club, medios centroeuropeos que conocen el trabajo de captación. O sea, muy cercanos al Vidasó en momentos determinados. Estos sitúan a Miele Miladowski en el club deportivo Vidasó a la temporada que viene. Bueno, Milzarski, que puede ser un hombre de primera línea. Interesante, 18 años, internacional, joven, con buenos fundamentos. Vamos a ver si no era cierto. Últimamente la pista polaca es la que se mantiene viva, Sladowski. Por cierto, nos anunciaban que el club tenía intención de ceder a Sladowski esos mismos medios polacos. Y también en estos momentos está Jakub Skriniak. Vamos a ver si hay suerte a esos niveles también. Recuerden la cita, próximo domingo, también con Chingú de Radio, a Demar de León, club deportivo Vidasó a Irún en el Palacio de los Deportes de León. Cambiamos de asunto. Tenemos dobles compromisos este fin de semana en baloncesto. A las 6 de la tarde, el domingo, se enfrentarán el Guibuzco a Básquet frente al conjunto del Betis Baloncesto. Partido importante para los intereses del equipo que prepara Miquel Odriozola. Todo un brujo de los banquillos, un hombre extraordinariamente preparado. Además, cada conferencia de prensa que nos ofrece es muy didáctica y pedagógica. No tiene remigos en asumir la autocrítica, asumir los errores, explicarlos, sobre todo explicarlos por qué suceden esas cosas. Luego, tratar de poner los remedios para mejorar la prestación. Lo cierto es que prácticamente él está explicando lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Es un poco como los arbitrajes en el rugby, que te están explicando qué es lo que sucede y por qué se toman determinadas decisiones. Pues a mí, muchas veces, me recuerda a Miquel Odriozola a esa actividad. Actividades también hoy habrá en el Angula Sainaga para colaborar con el medioambiente, a través de Naturclima, el Guibuzco a Básquet, especialmente Comprometido, porque es un partido intenso frente al equipo andaluz. Tiene todo esto a las 6 el domingo y, por otro lado, a las 7 de la tarde, el equipo de Azunguruza y de Causco Tren se enfrentará al equipo gallego de Ensinolú. Esto es un equipo... Hay algunos que están explicando las diferentes variables. Yo comprendo que hay que explicar qué es lo que sucede si, si y si, si condicionamos. Bueno, ganar y punto. Así de sencillo. Y así de complicado a la vez para ir de Causco Tren. Que recibirán el Gasca, como decimos en el Insino, a las 7 de la tarde en la jornada de mañana. O sea, pues nuestras referencias, donos tierras, en este sentido, están al máximo nivel. Si quieres montar a caballo, Hípica High Zubia, ven a conocernos. Tenemos cursos para niños, jóvenes y adultos. Trabajamos para que la equitación sea asequible al bolsillo de cualquiera. Ven y disfruta de la Hípica. Disfruta de un deporte con el que tendrás contacto con la naturaleza. Estamos en Irún. High Zubia, Iribidea número 1. Bueno, pues hablamos de ciclismo ahora. Las bodas de oro del ciclismo en la Vuelta del Vidasoa. Voy a decir porque en 1958 comenzó la Vuelta Ciclista al Vidasoa. Luego Vidasoa y Zulia, con un nombre propio, Anchoa Mendía, que fue el autor del cambio de nombre. Algo discutido a veces, digo el cambio de nombre, pero llegó. Y llegó además para quedarse, fíjense si se ha quedado en otros ámbitos. Bien, la presentación tuvo lugar ayer en la sala capitular del Ayuntamiento de Irún. Estamos viendo algunos de los protagonistas, patrocinadores, autoridades en el momento de la presentación. Y en este sentido, pues recuerden que es una prueba que se celebrará del 26 al 28 de abril, con 18 equipos, que se dice pronto, y lo más florido y grabado del pelotón Sub-23. La ronda tiene unos 80.000 euros de presupuesto y tiene tres etapas. Ha habido un cambio en ese sentido de formato. La primera de ellas es el viernes 26, con 130 kilómetros, el Alto de la Piedad como referencia. Un clásico, en vez de venir de Xerroxín a Vidasoa, nos vamos de Vidasoa hacia Xerroxín, en este caso, al Alto de la Piedad. Solo nos subimos dos veces y él llega al Alto de Ibardín. El Alto de Ibardín, que lo ha sido todo en el ciclismo profesional, en el ciclismo aficionado, y desde luego que va a haber espectáculo del bueno. Aquí hay un gran favorito. Todos sitúan al actual líder de la Copa de España, Aymar Echeverría, pero lo tendrá que demostrar también en la carretera. Y en este sentido es una gran etapa. El Ayuntamiento de Vera se ha implicado, el comercio de Vera se ha implicado y es un espectáculo fenomenal. Aquí hemos visto en Zumbilla, con las últimas rampas, en Ibardín, queremos decir, no Zumbilla, en Ibardín, espectáculo extraordinario. Esa es la primera de las etapas. La segunda nos lleva el sábado 27 desde Endaya, porque Endaya también entra como integrante del consorcio. Nos vamos hasta Ziga y luego enseguida tenemos Heidkibel. Heidkibel va a ser, sin duda, lo que pueda decidir en este sentido. Son 133 kilómetros, la etapa es a las 3 de los cuartos de la tarde y concluye en la Plaza de Armas la subida por la calle Mayor. Hemos visto ahí etapas fabulosas. Recuerdo a Gárate, con aquella camiseta de Iberdrola que tenía, extraordinaria etapa. El sábado y el domingo, Irún-Irún, pero distinto. Es un domingo, una matinal, con 99 kilómetros y subidas. Ari Chulegui, Aguiña, como referencias, San Marcial y Air Lights. Y antes, Arcale, para calentar un poquito, como aperitivo. Esto tiene 99 kilómetros, una gran etapa y aquí se va a decidir o se puede decidir la Vuelta en este sentido. Y Aymar Cheperria, que es uno de los grandes favoritos. Bueno, pues con todo, con todos los protagonistas, estuvimos ayer, tendremos un programa especial con Jorge García, que va a ser el hombre que sustituya a Anchón Mendía. Después de tantos años, Anchón la ha conocido en los últimos 40 años de la Vuelta Ciclista al Bidasoa. Entonces, ahora Itzulia, pero es que no me quiero olvidar de esa primera referencia de la Vuelta Ciclista al Bidasoa, con Nicoli Parrairre como primer vencedor, pero aquí también el Palmaresa, Arrandonea, Luis Ocaña, Chomín Pérez Urena, Arran Olano, Rizka Bestani, Contador, tantos y tantos, vale, de tantos y tantos hombres importantes. Bueno, pues estuvimos con todos los protagonistas. Anchón Mendía, Jorge García, Imar Echeverría, John Morillo, Borja Olazaba, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Irún, Aitor Olex Puru, el alcalde de Vera, Igor Remparana, el alcalde de Onda Revía y Cristina Laborda, alcalde de Saerón. No vamos a escuchar a todos, pero sí a Anchón Mendía y Jorge García como referentes de la organización, a Imar Echeverría y John Morillo como ciclistas de referencia y a Cristina Laborda. Les recuerdan que Jordó, Kiliza Soain y Aritz Sein representarán a la cuenca de Luidaso como referencia central. Vamos con los protagonistas. Lo primero, habría que ver si hace buen tiempo, para mí es fundamental. Haciendo buen tiempo cambia mucho la carrera. ¿Cómo afrontamos? Pues bueno, en principio 18 equipos, ajustamos presupuesto, bueno, más tranquilos que el año pasado, por ejemplo, y bueno, en principio que vienen muy buenos corredores y que van a disputar, que la llegada de Ibarra iba a ser preciosa y el Ondarri, por supuesto, o sea que, y que el último día lo hemos alargado, se hará más duro a ver si de una vez se rompe más todavía la carrera. Y bueno, esto es un poco, y a nivel organizativo sí, habréis observado que voy delegando muchas funciones de las que teníais, las está asumiendo Jorge y su equipo y muy bien, o sea que continuidad de Luidaso así habrá. Las tres claves es que tenemos cinco ciclistas Villasotarras y uno de ellos es el máximo favorito, que es Aymar Echeverría, Beratarra y Rundarra, cada uno que diga cómo lo vea. La segunda clave es que la tercera etapa va a ser la más importante, va a ser donde se juegue, va a ser la etapa para ver y disfrutar. Y la tercera etapa clave es que es la 50 edición y que tenemos que estar eternamente agradecidos a los que 50 veces han creado y han desarrollado Villasotarras y Chulia, porque Villasotarras y Chulia es un referente gracias a ellos. Yo creo que la primera etapa al ser final en alto ya se harán algunas diferencias, que va a sentenciar la vuelta, porque estará todo apretado hasta el último día. Lo bueno es que la segunda etapa va a ser de transición, pero habrá peligrosidad por las fugas, ya que puede llegar un grupo numeroso y haber cambios en la general. Pero luego la última etapa va a ser una etapa muy loca, con la parte inicial que han hecho, con la subida de Guadalupe y Arcale, que endurecerá mucho la carrera y yo creo que este año ganará el más fuerte. Eso, llevo un inicio de año soñado, que empezamos muy bien en el Sorbas, ya logrando dos terceros puestos y la general. Luego logré otra victoria en Berriatúa y segundo en la Clásica de Estondo, que cogí el liderato. Lo perdí la semana pasada, luego lo volví a recuperar ganando en Valladolid y ahora me voy a Torreón Jimeno, con muchas ganas de intentar coger los máximos puntos posibles. Sí, bueno, pues un año más estamos aquí en Villasoa, una carrera de casa, motivado, con ilusión y bueno, intentaremos dar lo mejor posible y bueno, luchar como el año pasado, se escapó las metas volantes el último día, pero bueno, trataremos este año de dar lo mejor posible y ayudar al equipo en todo lo que se pueda. Pues bueno, yo creo que el primer día, la vuelta circular esa va a ser bastante importante, la colocación, y el tercer día también, con la dureza del principio en Onda Rivi, yo creo que será importante entrar bien colocado, veremos también el tiempo a ver cómo lo dan y bueno, estar siempre atentos adelante para intentar no caídas, cortes, lo más importante es eso, estar concentrado siempre en carrera. Efectivamente, yo creo que la gran importancia de Villasoa y Chulia es esa, es la que sirve de cantera al ciclismo luego profesional, sin carreras como esta, no podríamos luego disfrutar de las grandes carreras internacionales, que hemos podido disfrutar hace nada en nuestra ciudad, como la Chulia, la Vuelta o el Tour, pero lo importante, como decía, es esa gran organización que hay detrás, 50, 60 ediciones, no es nada que se pueda decir común, ellos mismos reconocían todo el trabajo que hay detrás y quiero agradecérselo, porque al final, si existe esa gran afición al ciclismo en Irún y en el Vidasoa, es gracias también a carreras como esta, que hacen que veamos a las jóvenes promesas del ciclismo en nuestra ciudad. Bueno, pues una Vidasoa y Chulia, 50 años, bodas de oro, cualquier caso, esto comenzó en 1958, hubo una interrupción tras los nueve primeros años, luego volvieron con muchísimas ganas todo un equipo, yo no me quiero olvidar de Eduardo Rodríguez, por ejemplo, y todo su equipo, Goñi, Oxymar y Guiñi, tantos y tantos, Carlos Semper, Juan Antonio Lecuona, que fue el iniciador, la Asociación de Antiguos Alumnos de la SAI organizó para, como tipo de la Escuela del 50 enario, aquella primera edición, Juan Antonio Lecuona, Alday, José Antonio Apalategui, García, tantos y tantos, un día va a ver con un hombre, y no me quiero olvidar tampoco de un histórico de la UCI, merece un homenaje algún día, algún día se acordará también de Juanjo Garayalde, pero esto es harina de otro costal, porque arranca la Izulia y esto llega de la mano de la Ípica, la Ípica Irún que ofrece de todo, servicios, calidad y sobre todo está acompañando a los que les gusta la equitación, colaborando con el deporte escolar, colaborando con las diferentes actividades, en un entorno magnífico, y eso tiene su trascendencia y su importancia, pues ha querido además informar sobre estos 50 años de la Izulia, de la Vuelta Ciclista Vidasoa, de Vidasoa-Itsulia. Si buscas un bar-restaurante diferente, pásate por el bar Jumpin, en la Ípica Jaizuvía, para socios y no socios en plena naturaleza, con ventanas que dan a las pistas de la Ípica. Tenemos una gran pantalla para ver los partidos de la Real con el mejor ambiente. Además tenemos unos pinchos deliciosos, cocina casera. Prueba nuestros platos combinados, pizzas, ensaladas, platos de pasta. Disfruta de un día inolvidable en nuestra terraza. Bar Jumpin, en la Ípica Jaizuvía, de Irún. Bueno, pues no me quiero olvidar que Zaisa Chingudi va a disputar mañana un choque importante a las 4 de la tarde en las instalaciones de Playanti. Ahí va a apurar por luchar por el play-off y por tratar de jugar. Y bueno, pues vamos a estar pendientes, si es capaz de quedar tercero, y conseguir valitoria mañana frente al Gasterdi B. También aquí tenemos que echar mano de la calculadora, pero bueno, todo parece que en ese sentido está bien encaminado. La cita mañana en Playanti a las 4 de la tarde, Zaisa Chingudi se enfrentará a Gasterdi B. Y descansan este fin de semana las chicas. Y no me quiero olvidar, para terminar con todo esto, con esta introducción que lleva el Bar Jumpin. No me quiero olvidar que tenemos una reunión internacional de Banco Móvil clásica todos los años en Aguas del Oria, en Orio, y allí va a tener sus opciones. Pues Orio, Urqui, también con la participación de la AMA o Alupecua. Bueno, pues en esa línea vamos a estar con todas estas referencias y buscando las mejores situaciones. Bueno, pues nosotros ya nos marchamos. Gracias a Giovanni Batista. Por acompañarnos en lo que es la dirección operativa. Mucho deporte este fin de semana. Y por nuestra parte, recuerden, cita, nada ya, enseguida llega la conexión. Habla Valladolid, vera, vera, en Chingudi Radio, www.chincudiradio.com y podrán escuchar y sintonizar este partido. Y el fin de semana tenemos toda la información en Radio Donosti, por supuesto, han podido escuchar a la que me dio aquí está en Donosti Sport, a las 11, otra vez, todo el análisis, y el lunes también más información con Donosti Sport y con los compañeros que vuelven, con Kiro Lagarde, con Tiempo Churibels y todo lo que ha dado. Por nuestra parte, nada más. Recuerden que la Real jugará, ojo, eh, domingo una y media en Getafe. Ojo, una y media, que luego hay que rejogar las cosas y marcharse hasta el ángulo de Sabinag. Y así, pues, tener un calendario bien preparado. Saludos, buenas tardes.